Víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu mini market preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, martes 23 de marzo del año 2021. Estamos primeramente agradecidos con Dios que nos está regalando este día de vida, nos está dando su bendición. Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo esta jornada de Aplomo Limpio, la cual iniciamos de inmediato con la lectura y análisis de los titulares más importantes que hoy, martes 23 de marzo, destaca la prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero además le hacemos comentarios adicionales porque este programa Aplomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones que no son otras, que lamentablemente sigue en ascenso de manera exponencial los contagios en nuestro país. Ayer nuevamente 771 casos, 771 casos a los 800 de antier, a los 1111 de antier, esto indica entonces que sigue en aumento. El gobierno nacional sigue con los exhortos, tomó la decisión, a mi juicio, a mi criterio, muy acertada, de declarar entonces una cuarentena radical por 14 días. Y esto ha sido entonces recibido por algunas personas, muy pocos, muy pocos lo han rechazado, pero la inmensa mayoría está totalmente de acuerdo porque primero la vida que otra circunstancia. Así que entonces el gobierno nacional sigue con el exhorto a cuidarnos todo y permítame decirle, yo soy sobreviviente del COVID y es un enemigo silencioso que uno sabe por dónde llega o cómo entra. Así que el cuidado de cuidarse uno primeramente, la persona es el primer escudo, llega por aquí, después entonces la familia, después vienen entonces el personal de salud, entre otras cosas y el entorno. Son entonces quizás la información más importante, seguimos recordando que está prohibido, entonces suspendido, lo quise decir, el transporte interurbano entre los estados. Por cierto que a pesar de esto, hay unas declaraciones de gente que a lo mejor está en el estado Zulia, vinculada, que tiene familiares. Ayer lo hablaba el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, y decía que no está interrumpido el tránsito por el puente sobre el lago Rafael Udlaneta. El caso de Falcón también recordamos que 68, hace tres días, antier se registraron 75 casos en el estado Falcón y ayer la cifra de 63. De estos casos, lamentablemente, el municipio Miranda ocupa el mayor número de contagios, seguido entonces del municipio Zamora y el municipio Cairugana, que tienen creo que siete en total cada uno. Lo cierto es que, señores, seguimos entonces en esta lucha grande contra la pandemia, así que le tome su previsión. Las recomendaciones al gobierno que le hace tanto la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, como el resto de países o de autoridades sanitarias, es que se inicie, que se inicie entonces un solo y único proceso de vacunación. Muchos líderes del mundo han visto con buenos ojos, que se pusieron de acuerdo tanto Nicolás Maduro como Guaidó en torno a la compra de cerca de 12 millones de dosis para vacunar a los venezolanos y por un monto de 30 millones de dólares. En el caso muy, muy particular de uno de los médicos más destacados epidemiólogos, infectólogos de nuestro país, como lo es el, y una autoridad además, como es el doctor Julio Castro, este asegura entonces que Venezuela debe avanzar en ese proceso único de vacunación. Por cierto que el doctor Julio Castro, ayer hacía el exhorto, porque fíjense que hay gente inescrupulosa, chicos, que por allí estarían vendiendo una especie de combos, de combos para combatir el COVID, que son falsas las medicinas, no tienen ningún efecto. Estarían estas personas entonces cometiendo un ilícito farmacéutico, vendiendo entonces algunos medicamentos con el nombre supuestamente para combatir el COVID, las vitaminas, por lo demás, pero que es completamente falso. Así que no se deje engañar también por esta situación. En reiteradas oportunidades, el gobierno nacional ha dicho que buena parte del incremento de los contagios se debe a la nueva cepa, la nueva cepa que se originó en Brasil y de hecho le ha echado casi toda la culpa al gobierno venezolano, al gobierno de Jair Bolsonaro. Este dice, chico, dice Jair Bolsonaro de una manera tan incongruente, que él ha asumido con responsabilidad y además que él sería, es un ejemplo para el mundo en el trato del COVID-19, cuando todos sabemos lo que está pasando en Brasil en estos momentos. Inclusive las autoridades sanitarias han sido cambiadas, han reiteradas oportunidades. Las autoridades también sanitarias de ese país están pidiendo ayuda al mundo científico porque no tienen suficientes materiales, no tienen suficientes equipos para el combate. Necesitan muchos equipos para intubar a muchísimas personas en Brasil y por allí también se han visto inclusive personas que roban en los dispensarios, en los centros de salud, en las clínicas. Estarían en Brasil robando entonces la vacuna contra el COVID-19. En nuestra región tenemos que, bueno, ayer se registró un localizado sin vida a un conocido empresario de nacionalidad árabe con un impacto en la cabeza ya el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, al igual que en colaboración con el resto de los cuerpos de seguridad del Estado, hacen las investigaciones respectivas para determinar entonces él o las personas que asesinaron a este conocido empresario árabe que apareció muerto en su vehículo allá por las ayacencias de Santa Elena. También vamos a destacar, y lo decíamos hace algunos días, que hace cerca de tres días exactamente informaba el general Miguel Morales Miranda, quien es además del secretario de Seguridad y Orden Público de nuestro Estado, comandante de la policía, el hallazgo de 170 panelas de presunta cocaína, muy cerca de la costa, por allá por las ánimas de Guasare. Pues bien, ayer encontraron también, gracias a los rastreos también de los cuerpos policiales, en especial la policía de Falcón, lograron ubicar 20 panelas más. Así que en tres días la incautación de estas panelas de presunta cocaína ha llegado a 190, a escasos kilómetros, muy cerca del primer lugar. Al parecer localizaron también una embarcación, ¿verdad?, con más de 100 litros de gasolina y no se reportaron detenidos. Vamos entonces nosotros a hacer la pausa y al regreso vamos a estar conversando, Alfredo Sea, nuestro invitado, en la mañana de hoy, aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería, el Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. ¿Qué es Mirasol Restaurante? Mirasol Restaurante es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurante es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurante es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. Estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable. De lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Es el 0426-723-7699. Reitero, para mensajería de texto, su pregunta a través del contacto 0426-723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Presentamos a nuestro invitado, que es el joven abogado, dirigente político, que a pesar de su edad, bueno, tiene muchos años o horas de vuelo en la política porque empezó muy joven. Militaba antes en el Partido Social Cristiano Copey, desde hace algunos meses también en la organización creada por Eduardo Fernández, el Tigre, Unión y Progreso. Y fue candidato en las elecciones pasadas y es nuestro invitado en la mañana de hoy. Muy buenos días. Alfredo Sea, es un gusto. Es un placer tenerlo acá. Buenos días, un gusto estar acá por primera vez en este 2021. Sí, pues, que usted es tu puro epifanio. No, todo muy bien, gracias a Dios. Tenemos vida y salud, que es lo importante. Y bueno, tú lo mencionabas en las noticias, ante esta situación del COVID, de verdad que es difícil y preocupados por la situación que estamos viviendo. Las olas de contagio, bueno, son similares al nivel que tuvimos el año pasado cuando comenzó a manifestarse este virus. Y bueno, hay un repunte y es preocupante. Ojalá que de verdad que las medidas que se están queriendo tomar sean, además de oportunas, sean efectivas. sin dejar de decirte que no hemos manejado o el gobierno no ha sabido manejar a mi consideración esta situación. Vemos lo que pasó en carnavales, abriendo la flexibilidad para que la gente pudiera... Alguna gente dice que lo de ahora es consecuencia de carnavales. Mira, no podemos y bueno, aplaudo que la semana próxima, que es Semana Santa, sea de radicalización. Porque no estamos... ¿Cómo vamos a andar buscando compartir? Tenemos que tratar de... No es una posición... Tenemos que tratar de sobrevivir para compartir, por supuesto. No es una fiesta, es la vida humana. Es la vida humana. Si no tenemos vida, ¿qué vamos a compartir? Alfredo, pero hay algo importante que quiero compartir y además quiero tu opinión al respecto. Y es que, bueno, estamos en tiempo de pandemia. Y en tiempo de pandemia tenemos que reflexionar. En tiempo de pandemia tenemos que unirnos. Entonces, ¿qué tanto pueden aportar, qué tanto pueden acercarse todas las organizaciones políticas de este país para que juntos luchemos contra la pandemia? Y quisiera que me analizaras el hecho de que Guaidó se puso de acuerdo con el gobierno nacional y estarían aportando 30 millones de dólares para la compra de cerca de 12 millones de dosis de vacuna. Esto ha sido visto con buenos ojos en todas partes del mundo. Hasta el punto de que llegue el story, el embajador virtual de Venezuela en Colombia, y dijo, oye, qué bueno, chicos, qué alegría que el gobierno de Maduro y Guaidó se han puesto de acuerdo para el combate de la pandemia. Mira, te comienzo por esto último que mencionas. Obviamente, todo lo que sea para el bienestar de los venezolanos tenemos que aplaudirlo. Qué bueno, que está imperando la sensatez, el entendimiento y la madurez en este momento. Creo que tiene que ver también con la grave situación que tenemos. Como tú lo decías, es una cuestión de vida. Hay temor a Dios, aparentemente, por lo que está ocurriendo. Pero yo creo que en esta reflexión, esto tiene que ser también porque lo que está pasando en Venezuela sobre la grave crisis que hay, también es una situación que Dios la condena. Entonces, estos altos dirigentes, estos altos representantes de posiciones políticas importantes en el país deben entender que, bueno, tómenlo ahorita como reflexión y tómenlo como un análisis. Vamos, posteriormente, a que salgamos de esta situación, de que haya el proceso de vacunación, que, bueno, que debemos estar vacunados para protegernos sobre el virus, que podamos conversar, converger en ideas para tratar de solucionar la problemática que vive el país. Una problemática que es política, debe tener una solución política y debe calmarse, de paliarse lo que es la crisis económica y se va a traducir en la solución a esta grave crisis social. ¿Tú crees que se han politizado las escasas vacunas que han llegado a nuestro país? Mira... Y digo escasas porque creo que las primeras fueron 100 mil. Y en un universo de venezolanos de más de 30 billones, 100 mil no alcanza para nada. Sí, con 100 mil vacunas para un universo... Creo que para el Estado Falcón, con la población que tiene, llegaron apenas 1.900 mil. Algo así. Entonces, 100 mil para un universo de 30 o de millones de habitantes, creo que ni siquiera hay capacidad de politizar, simplemente atendieron algunas prioridades y obviamente que las prioridades para quienes en este momento ostentan el poder, bueno, van a ser sus altos funcionarios. Las redes reventaron cuando tuiteó la ex primera dama de nuestro país, Marisabel de Chávez, cuando dijo que ella se había recibido la vacuna. Entonces, bueno, reventaron las redes porque se había dicho que primero, ¿verdad? Primero serían entonces el equipo médico, el equipo de salud, los médicos, las enfermeras, los que están en la primera línea y además los más vulnerables, ¿no? En este caso, personas de mayor edad, niños. Mira, en estos días conversaba con un amigo y me decía que el gobierno ha manejado muy mal esto. En este momento, bueno, como tú reseñabas, sentados con Guaidó, hay un dinero que se va a destinar a la compra de algunas vacunas, pero aquí se ha podido llamar al sector empresarial que se hiciera, por ejemplo, una, una, este, se pasara el sombrero, vamos a hacer una vaca, se llama. Una vaca, una colecta. Y se compran una cantidad importante de vacunas, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes qué? Eso existe a nivel internacional que es COVAX. COVAX es una especie, entonces, de institución que agrupa, que hace, que es un esfuerzo mancomunado, que hacen los aportes para adquirir, ¿verdad? Para adquirir las vacunas y suministrarlas adecuadamente. Venezuela, afortunadamente, estuvo a punto de salir, pero está en el sistema COVAX. Mira. Y creo que esas, esas 12 millones de dosis, de los 30 millones que aportó, entonces, Juan Guaidó, son por el sistema COVAX. Mira, y además de eso, hay que hacer aquí un listado y el que, y vamos a, porque necesitamos, de verdad, que, que, que calmar esta, esta ola de, de contagios. Martí, y el que, vamos a hacer una lista, y el que tenga dinero y pueda comprar su propia vacuna, que compre su propia vacuna. O sea, es una, que el Estado le dé al que, al que menos tiene, al que no tiene la posibilidad, pero que le preste la posibilidad al que tiene que compre su vacuna también. Entonces, creo que son métodos alternativos para adquisición de vacunas que se pueden, este, implementar. No sé si se están discutiendo, debatiendo en esa alta comisión, este, para, para la cuestión de la pandemia. Sí, lo que pasa es que también, claro, eso hay que manejarlo con mucha delicadeza, sobre todo en esta Venezuela, porque esto se prestaría, entonces, a un uso muy comercial. Una Venezuela tan corrupta. De, tan corrupta, como muy comercial. Entonces, aquí, los primeros serían vacunados, serían, no serían los que más la necesitan, sino los que más tengan dinero. Así mejor. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho, pero con mucho cuidado, como ha ocurrido, de verdad, como ha ocurrido en otros países, en otros países, e inclusive en Latinoamérica. Creo que yo no sé si es Ecuador o Perú, que se ejerció una protesta, porque los primeros vacunados fueron los funcionarios, entonces, del equipo de gobierno. Bueno, los primeros, de esa parcialidad política que gobierna en ese país. En ese momento decían que eran los conejillos de India, pero bueno, de cada quien, este, intentando salvaguardar su situación. Sí. Bueno, seguimos nosotros con el exhorto, lo de la pandemia es grave. Por cierto, ya nos están preguntando a través del 0426-723-7699, si sabemos algo de la salud, porque en coro está muy fuerte el COVID-19, si sabemos algo de la salud del dirigente, el exdiputado y candidato, es gobernador del Estado de Falcón, Gregorio Goyo Graterol. La última información anoche que teníamos es que Goyo está ya un poco estable, mejora a poco, poco a poco, pero está estable Goyo Graterol, dirigente entonces que también. Ojalá, le vamos oraciones por la salud de Goyo Graterol y le soy recíproco, porque cuando yo estaba también con Valesciente, recibí varias llamadas de Gregorio Goyo Graterol. Es la información que suministramos en relación a este combate que todos estamos librando acá en el Estado Falcón. Vamos a pasar ahora al tema, al tema político. Ayer leía, gracias a que tú me enviaste vía WhatsApp, un artículo, un comentario muy interesante de quien dirige esta nueva organización política Unión y Progreso, que es el Tigre Eduardo Fernández, organización en la cual tú militas. Entonces, él hablaba allí, entonces, de la unidad, hablaba de no aceptar imposiciones. ¿Cuál es el criterio y qué significado tiene para ustedes esta aseveración que hace nada más y nada menos que el Tigre Eduardo Fernández? Mira, nosotros hemos reflexionado bastante en el análisis político, bueno, que se ha tornado de manera cotidiana en el IFED, el Centro de Políticas Públicas, que dirige Eduardo Fernández, que preside Eduardo Fernández y dirige Pedro Pablo Fernández. Allí, bueno, se sostienen análisis reiterativos, semanales. Y también, bueno, hemos evaluado a nivel político los últimos procesos electorales que hemos venido teniendo, sosteniendo en el país y donde nosotros, bueno, hemos sido partícipes de los mismos, donde hemos estado en papel protagónico dentro del proceso electoral, visualizando todo lo que tiene que ver con los testigos en el cuido de mesa, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral interno como tal. Y también, bueno, hemos estado allí palpando en las pre-campañas, en las campañas, el sentir de la gente y hemos venido evaluando la participación, la baja participación, la no participación y el abstencionismo que ha venido teniendo la gente. Hemos venido recopilando opiniones post-elecciones y, más o menos, esta declaración que daba el doctor Eduardo Fernández ayer, nos decía, más o menos, un poco de este análisis que hemos venido teniendo. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a seguir comentando ese artículo porque él hace una aseveración importante. Dice que una de las crisis que vivimos es que la dirigencia política nacional se ha desconectado totalmente del sufrimiento de los venezolanos. Esto lo responde, Alfredo Osea, al regreso de esta pausa, aquí en Aplomo Libro. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y, como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Minimarket Mirasol. Minimarket Mirasol. De todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos. En Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento. Como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol. Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Mirasol Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai Charcutería Carnicería Panadería Restaurán Y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería El Hong Kong Calle Comercio O de Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso Ya en Aplomo Limpio Recuerde que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico Es el 0426 723 7699 Es la mira de Aplomo Limpio Nuestro invitado Alfredo Osea Ya ya están empezando a sonar a llegar los mensajes a nuestro programa Alfredo Osea dirigente político joven abogado a lo demás Él pertenece a la nueva organización política Unión Progreso creada por el tigre Eduardo Fernández Y él hacía un artículo de opinión que ha causado bastante impacto a nivel nacional que entre otras cosas decía que una de las crisis más importantes que tiene en estos días nuestro país la crisis política es que la dirigencia política está casi totalmente desconectada del sufrimiento de los venezolanos uno pudiera darle diversas interpretaciones a esto entonces es que los dirigentes políticos entonces no sienten los graves problemas de energía eléctrica que tenemos de agua de un salario emícito de escasez de alimentos del transporte entre otras cosas porque esos son quizás los más grandes sufrimientos que tiene en estos momentos el pueblo venezolano Alfredo mira como te decía en el segmento anterior nosotros hemos venido haciendo análisis y eso que mencionaba que decía el doctor Eduardo Fernández ayer respecto a la desconexión que hay de la dirigencia alta política a nivel nacional nosotros no podemos pretender que vamos a cambiar un sistema de gobierno como el de Venezuela simplemente reuniéndonos y dividiéndonos el país en parcela como si nosotros fuésemos gobierno estamos en la en el total entendimiento de que tenemos que ir abajo ir a las bases ir a los gremios buscar los líderes locales buscar los líderes deportivos los líderes sindicales los líderes empresariales tenemos que buscar a los mejores indistintamente que estén haciendo vida política o no indistintamente que no tengan militancia política o no Unión y Progreso está ahorita abriendo un abanico de posibilidades nosotros somos un movimiento político amplio que le está abriendo los brazos a la sociedad como te digo estamos nosotros tratando de buscar a los mejores para que podamos hacer un equipo político para las venideras elecciones que tengamos un resultado electoral importante y por qué pensamos que podemos tener un resultado político electoral importante porque lamentablemente no hemos tenido esa conexión con los candidatos o con el mensaje que hemos venido trayendo no se ha dado la suficiente confiabilidad en ese mensaje con las personas con la gente y entendemos que tenemos que masificar para que las personas sientan ese nivel de confiabilidad y puedan participar yo también lo he venido diciendo creo que las personas en su casa la ciudadanía tiene que entrar en un fuerte estado de concientización porque lo que hemos venido teniendo en los últimos años ha sido una gran masa absteniéndose hemos dejado pasar los procesos electorales hemos regalado prácticamente todos los cargos de elección política en el país en los últimos años pensando esperando que se viene una solución mágica internacional pensando que va a venir una invasión que otros organizaciones internacionales potencias internacionales como lo queramos ver nos van a solucionar el problema y resulta que aquí lo que se está es agudizando el problema de los servicios públicos se están paralizando mayor cantidad de empresas el poder adquisitivo es más bajo y eso lo decimos en Venezuela pero es sorprendente también como esto socialmente a nivel mundial está ocurriendo Martín nosotros vemos como con preocupación como la sociedad como la humanidad sigue apoyando modelos de gobierno que son inviables que son inentendibles porque estamos nosotros en este momento en Venezuela que ni siquiera el efectivo que dan las entidades bancarias alcanzan para pagar un pasaje urbano mucho menos extraurbano esa es la desconexión con el sufrimiento la cual habla el tigre Eduardo Fernández pero también hay algo importante que yo coincido también con el sentido y lo voy a decir con responsabilidad ustedes en la oposición han caído en peleas en banales en luchas estériles entonces acción democrática dice que yo soy el partido más tradición los copellanos dicen que yo soy cristiano otros dicen que yo saqué más votos en el pasado proceso que yo tengo un capital electoral otros dicen que yo soy yo no puede entonces la derecha gobernal que tienen que darme participación a mí que soy de izquierda etcétera 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 cuestiones banales y estériles chicos entonces eso lleva a la conclusión el rompimiento de la unidad van a seguir ustedes con estas peleas que no llevan a nada mira además que se ha fragmentado la oposición nosotros revisamos los numeritos revisamos las encuestas tú las debes tener las debes haber visto las debes haber analizado si ya las analicé y sabe mi conclusión aquí hay oficialismo para rato mira y cuando cuando nosotros visualizamos los números de participación tenemos que más de un 60% viene no participando en los procesos electorales aproximadamente es la la media y podemos entonces nosotros tener una estrategia para tratar de que ese 60% tenga por lo menos un tercio un poco más si nosotros medianamente hacemos que más de ese 60% en un 20% y un poco más tenga la capacidad de participación tenga la confiabilidad de vida que crea en los candidatos que se van a postular en los próximos procesos electorales podemos tener un escenario de resultado electoral distinto al que hemos venido teniendo de verdad que ese análisis se ha venido haciendo con profundidad por eso nosotros estamos haciendo un llamado a la activación de todos esos líderes sociales que quieran ser parte fundamental de este equipo que debe generar un cambio político en Venezuela nosotros los estamos llamando el sector empresarial se están reuniendo se están reuniendo ustedes por ejemplo en el caso del estado Falcón en el caso del municipio Carilugán de Paraguay y el municipio de Carilugán a los taques se están reuniendo en búsqueda de la unidad mira nosotros estamos haciendo un trabajo así como lo ha participado en algunos encuentros así los haya propiciado los esté propiciando Kerry Mavares mira nosotros participamos en la primera reunión que formuló la alternativa democrática después emitimos un comunicado pero en esa no está Kerry ¿quién está en otra? esa es la alternativa democrática creo que se reunieron acá se reunieron en Coro en el occidente en la sierra también se reunieron nosotros estuvimos en esa primera reunión después emitimos un comunicado deslindándonos de esa de esa alternativa democrática porque creemos que no yo no sé de acuerdo a lo que me dice yo pude interpretar que ahí ya está la polémica estéril la lucha estéril porque ya se deslindaron ustedes después vendrán otros porque te repito nosotros estamos buscando que la sociedad en general se active y participe no vemos esa confiabilidad de la sociedad en ese pequeño grupo que como decía el doctor Eduardo Fernández quieren repartirse las candidaturas quieren repartirse en parcelas no y decía algo importante que no van a aceptar imposiciones de partidos que no representan a nadie y te voy a explicar eso lo explica lo explica muy bien a buen entendedor pocas palabras no aceptaremos imposiciones dice él de partidos políticos que no representen a nadie mira te voy a explicar o voy a explicar que quiere o que más o menos se quiere decir con esa postura aquí hay dos dirigentes gremiales empresariales que andan activos en el estado te voy a mencionar dos porque hay varios pero uno pudiera pensar cualquiera hay varios cambiemos no representa nadie en el estado falcón avanzada progresista no representa nadie en el estado falcón pudiera nombrar yo una gran cantidad de partidos políticos no me gusta inmiscuirme en las demás entidades pero te voy a hablar de falcón aquí está el presidente de Fede Cámara Daniel Villa Daniel Villa anda haciendo lobby estuvo aquí en el programa anda haciendo un trabajo y me parece que tiene una propuesta interesantísima está haciendo un trabajo importante importante porque es por la unidad está Atilio Llanes haciendo un trabajo el director del diario de la mañana de planificación de organización que me consta he estado en contacto con Atilio en los últimos días en las últimas semanas y se está haciendo un trabajo importante te dije que te iba a mencionar dos ninguno de estos dos dirigentes potenciales candidatos a gobernadores tiene partido entonces a eso se refería el doctor Eduardo donde hay pero son líderes de oposición donde hay uno tiene un medio de comunicación importante como es el diario de la mañana y el otro es presidente de Fede Cámara déjame déjame que termine la idea luego la pausa que tenemos que ir al regreso entonces responde si un dirigente empresarial presidente de Fede Cámara Falcón como Daniel Villa o un director de un diario tan importante como el diario de la mañana que son líderes de opinión representan a alguien en el estado Falcón Alfredito Sea responde esto al regreso de la pausa ya volvemos inicio del espacio publicitario Panadería y Pastelería Mirasol en la ciudad comercial Las Virtudes ofrece el pan caliente a toda hora la charcutería la más fina pastelería exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad Panadería y Pastelería Mirasol un espacio diferente para disfrutar a toda hora en la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento Petronio es tradición en el vestir paraguanero desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y como siempre el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de falcón contáctanos al 0414 6414 4634 y vuelve a vivir en el siglo 21 0414 6414 4634 por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía en todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del chino like charcutería carnicería panadería restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería el Hong Kong calle comercio de punto fijo síguenos en instagram arroba supermercado piso hk fin del espacio publicitario seguimos con aplomo limpio ya estamos de regreso ya en aplomo limpio seguíamos entonces el caso de la elección los liderazgos chicos que hay en el estado Falcón que estos liderazgos políticos o estos liderazgos pudieran no venir de los partidos y tú me mencionabas dos personas importantes que yo los he tenido aquí en anteriores oportunidades Daniel Villa quien es presidente de Fede Cámara Falcón me nombraba también a el director del diario La Mañana Atilio Llanes también por mercionales dos pero allí tenemos que hacer un análisis ¿no? análisis porque si aplicamos el rasero del artículo el artículo de Eduardo Fernández me decía bueno ¿a quién representa uno y a quién representa el otro Alfredito? Mira por eso es que te mencionaba te ponía los ejemplos de Daniel te ponía el ejemplo de Atilio y allí es donde entra en juego nuestra propuesta ninguno de los dos tiene partido político pero son como tú lo decías líderes empresariales son gerentes exitosos son personas relevantes dentro de la sociedad falconiana a las cuales nosotros no podemos perder de vista Unión y Progreso te repito tiene las puertas abiertas para por ejemplo este tipo de líderes de dirigentes empresariales y nosotros no tenemos candidato a gobernador nosotros no estamos haciendo politiquería yo me puedo sentar aquí y decirte yo soy el candidato a la gobernación o José Zambrano o Robert García las figuras más representativas en el estado del partido pero nosotros ¿ustedes pudieran apoyar alguna de esas dos personalidades? nosotros estamos conscientes que nuestro movimiento político que es un partido legalmente constituido que tiene tarjeta que tiene posibilidad de inscribir candidatos está presto a que líderes en el estado falcón de la talla de Daniel de Atilio que no tienen plataforma política legalizada nosotros estamos en disposición de evaluar de observar particularmente hacia donde te inclinarías tú de esas dos personalidades mira yo lo he venido diciendo en los últimos programas que he participado tenemos el tiempo suficiente para que el que aspire ser gobernador para el que aspire ser alcalde para el que aspire ser alcalde yo creo que tenemos el tiempo suficiente para que recorran los municipios recorran el estado hiciste con Aristóbulo Aristóbulo y tú me fuiste por la rama no te digo mira he estado conversando con distintos empresarios que conocen muy de cerca a Daniel opinan muy bien sobre él lo ven como una figura importante en el estado falcón él estuvo acá y casi que dijo que él aspiraría a ser alcalde de Abajuro mira no tenía esa visión Daniel se está asomando más allá de ser candidato a gobernador por ejemplo se está asomando recientemente en la palestra política yo creo que Atilio sí se viene asomando desde hace unos años en lo personal bueno es mi amigo lo conozco ese sí tiene el perfil bueno Atilio también creo que creo que Daniel es un productor un hombre exitoso un empresario un comerciante verdad y además creo que también es licenciado en comunicación social tiene formación académica universitaria y además además de esto estamos poniendo hablando de dos ejemplos que pusimos pero nosotros pero puede haber más nosotros no podemos descartar acá la participación de dirigentes y líderes importantes del G4 en este estado tenemos Eliezer Sirí tenemos Eliezer está lanzado ya a Goyo Graterol que estamos pendientes por su salud que bueno que hasta que estuvo en perfectas condiciones estuvimos en contacto con él él mismo me dio la noticia que había salido positivo de COVID y bueno y que iba a continuar el tratamiento y de verdad que rogamos a Dios que Goyito mejore su salud prontamente y no podemos descartar nosotros estos dos líderes políticos importantísimos estamos acá en Falcón y este ojalá que de verdad que entremos todos en esta ola de participación a organizar a trabajar a hacer lo que sabemos hacer los políticos que es organizar y prepararnos para estos procesos electorales que no podemos obviar vienen procesos electorales en Venezuela y la importancia que tienen aquí llega diciembre hay elecciones a alcaldes elecciones a concejales elecciones a gobernadores y a diputados regionales y posteriormente Martín que viene vamos a tener un vacío electoral hasta el año 2024 a menos que haya un hecho sobrevenido en el camino buenos días te preguntan siguen llegando mensajes buenos días te pregunta buenos días Martín eso que expresa el tigre es cierto lo que expresa el tigre es cierto a mi me parece que es un comentario bien interesante es cierto los políticos tienen temor de llegar a la gente van a los programas a decir mentiras se están reuniendo con ellos esto lo dice el amigo Nelson Medina que le dices a Nelson Medina entonces que ustedes tienen miedo de ir el fake to fake el cara a cara solamente van a los programas entonces de opinión yo te digo algo yo no dejo de estar en contacto con las comunidades con los líderes y nunca he tenido un impase una mala acción una mala recepción de las personas las personas reconocen lo que uno está haciendo Ramón Hernández saludos todavía existen en el mundo personas que inescrupulosas sacándole provecho a la situación de la salud colocando por medio ilegal de vacunas en venta la rusa ha sido desacreditada por esas actuaciones no solamente la rusa la AstraZeneca también ha sido desacreditada y hay gente vendiendo vendiendo vacunas la otra vez vendía en coro hay unos detenidos que el rendicivir agarraban los recipientes ya vacíos que le habían colocado los llenaban de una solución y los vendían y en otra parte del mundo en Brasil asaltan a los centros las farmacias centros dispensadores de salud y se están ir robando esos también vamos a cerrar rápidamente que esta está muy buena mosca que por aquí anduvo Aldo por estos días haciendo negociaciones políticas Aldo no lo llamó a usted en estos días de verdad que estuvo hace creo que la semana pasada estuvo Aldo Sermeño hasta cuando Aldo Sermeño chico le hace daño a la política falconiana tenía entendido que la semana pasada no supe no me confirmaron pero si tenía entendido que venía por allí el ex gobernador estuvo alguien de personas me dicen algunos amigos que los llamó para reunirse esta persona me dijo no pero no no se reunió no lo llamó no no bueno gracias Alfredito si ya se nos terminó el tiempo la invitación a ustedes es muy cordial para mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes moderó Martí Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 colegio nacional de periodistas por si acaso 5459 que pasen un excelente día y nos vemos mañana por si acaso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.